Se escuchan el ruidito de las hojitas, como por aquí, miren, como si por aquí fuera caminando alguien, como si por aquí fuera caminando alguien, de hecho se está moviendo esto, miren, de hecho se está moviendo las ramitas, no sé si logran verlo, miren, 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 porque sola vine y sola me voy de este lugar porque nada traigo y nada me llevo, así sea, así será, miren, por ejemplo, allá se ve una luz y ese sí es de un carro, miren, y esa luz sí es de un carro. Pero no es porque el palero me esté echando la luz, como dice. Luz la vemos desde allá al fondo, que van a pasar muchas luces por ahí porque estamos al pie de la carretera y la van a seguir viendo, también por allá hay carretera y también van a ver luces. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Cómo se llama el hermano de Morgan? Ay, se me fue. ¡Morgan! ¡Morgan! Uy, se ve mucha luz allá Miren, miren Como que algo se está incendiando ¿Ya vieron? Y eso no estaba ahorita que volteamos Ahorita que volteamos Cuando pasó el carro, eso no estaba ¿Se dieron cuenta? Que eso no estaba Miren, miren, miren Eso no estaba ahorita cuando volteamos Que pasó el carro Buenas noches Allá va otro carro, creo que ya no se vio ¿Quién sabe qué es? Los paleros te están dando una señal No, mis paleros son chingones No, no, no se ven No se ven en las transmisiones Sí, Lulú, eso no estaba Qué raro Y todavía se sigue viendo allá Mira, 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 mira Ahora se ve más Mira Ahí pasó un carro Sí, pasó un carro Qué onda De verdad Qué bueno, Lulú Que te diste cuenta Que eso no estaba Cuando volteamos a ver el carro Que les enseñé las luces Eso no estaba Miren nada más Y cada vez se está haciendo más grande La intensidad del fuego Se había estrampado la moto Ay, no creo que la moto llegue tan Hacer tanto ¿Hola? ¿Morgan? No me han puesto ¿Cómo se llama el hermano de Morgan? ¿Quién me ayuda por ahí, porfa? Buenas noches Y se oye como que está tronando algo Voy a tratar de no hablar A ver si ustedes pueden percibir El ruido ese ¿Escuchan que truena? Hugo ¿Hugo? Buenas noches Los brujos del amor ¡Morgan! ¡Hugo! Ay, a ver si no estoy interrumpiendo Que estén trabajando y se enojan ¿Hola? ¿Se escucha que truena? Sí, Lulu, bastante Bueno, ahorita ya dejó de escucharse ¿Hola? ¿Morgan? 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 Eso que vimos ahí es brujería Me imagino que ha de ser de estos De estos chamacos ¡Buenas noches! Allá va un carro Así que no se espanten, miren Allá va un carro No se espanten Ahí va un carro ¡Hugo! ¿Es aquí de donde trabaja? Me parece que es aquí de donde trabaja Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ay, me atoré con esta bolsa Ay, se atoró Ay, me atoré con eso Y aquí es donde trabaja Porque aquí está la banquita Esa donde se sientan Y no se ve que haya trabajos aquí recientes De hecho, hasta se ve que está crecido la hierba Se ve que está crecido Bueno, aquí se ve que está enterrado algo Pero aquí es donde trabaja Trabajan ellos Y está muy crecido aquí No sé, se ve como si no hayan venido ¿Se dan cuenta? ¿Hola? ¡Hugo! Esa luz que se ve roja ya Es de una antena Que está parpadeando Es una antena, miren Está parpadeando ¡Morgan! Vamos a caminar un poquito para acá Pero es que lo raro Es que ya hubieran contestado ¿Hola? ¿Hola? Buenas noches Buenas noches Ahí hay algo raro Ahí se vieron ¿Ya vieron? Ahí se ve Una casita Ahí se ve una casita Me voy a acercar Me voy a acercar ¡Morgan! Escuché un ruido Uy, como que están velando un trabajo ¿Están velando un trabajo? Sí, es un trabajo Creo que no nos vamos a acercar a él Ese tipo de trabajos Una vez me dijeron que es cuando Cuando le traes la ofrenda Al difunto, pues al muerto O sea, le pides algo Pero le tienes que traer su ofrenda Y le arreglas O sea, aquí se ve como que le pidieron algo A la persona Y le pusieron esa ofrenda Ese es un trabajo fuerte Eso que se ve ahí es un trabajo fuerte Que mejor no nos vamos a acercar Por cualquier cosa Una moto ¿Hola? Amigo, no se ve nada Nada, nada Esto está muy raro, pues Muy raro Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? Se ve algo ahí, ¿verdad? ¿Se ve algo? A ver, vamos a acercar ahí ¿Qué será eso? Ay, no, no, no Era una, es una tumba Es una tumba Sí, es una tumba Es una tumba De lejos Parecía como que raro Gracias, Juan Carlos Muchas gracias Por esas estrellitas Un abrazo Muchísimas gracias Gracias, Juan Carlos Por esas mil estrellotas ¿Hola? Ay, amigos Eso está raro No sé ustedes cómo vean Pero no se ve nada Ruidos, pues, normales Yo creo Pero Pero no se ve nada Esta brujería Es lo único que hemos visto ¡Morgan! Está raro Muy raro ¿Qué habrá pasado aquí? Quizá no venimos En día de trabajo Pero Me recuerdo Eso sí recuerdo Que me dijeron No, este Hugo había dicho Que todos los días Estaban aquí Pero Y entonces Ustedes recuerdan, ¿verdad? O sea Sí, sí Recuerdan Que dijo eso Que todos los días Estaban aquí O serán los días De trabajo Creo que sí, amigos Estoy segura Que Que sí Estoy segura Que sí Dijeron eso Todos los días Y pues no hay nada Está Lejos de la brujería Pues Está Pues todo tranquilo Está todo tranquilo Todo tranquilo ¿Será que el búho Era uno de ellos? No, chula No manches No tiene nada que ver Nada, nada que ver El búho Está Como a Como a tres horas De aquí Como a dos horas Y media De aquí Uy, pero Qué fea araña Uy, es una araña negra Con ojos rojos Jesús Jesús Con esa araña Siento que hasta Me está viendo No sé por qué Siento que hasta Me está viendo Los putos Ojotes rojos Nunca había visto Nunca había visto Una araña así Nunca había visto Una araña así Está muy Fea Uy, uy Uy, uy ¿Qué pasó? Se metió Se metió ¿Verdad? Ya no Se metió Se metió Ya no veo Ya no la veo ¿Ustedes la ven? Venga Ah, sí Ahí se ve Creo que ahí se ve Oh, su mecha Me voy a quitar O sea, me voy a brincar Aquí Ay, no, 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 no Ay, amigos Está muy raro Esto Qué onda Pues Y no se oye Nada Aquí hay entierros Miren Entierros Frascos Ese envoltorio rojo Que es brujería Es lo único Que hemos encontrado No fue buen No fue buen Buen día Ni hablar Ni hablar Ni hablar Ni se ten cuidado No es Carvajal Carvajal Que sea la araña Solamente Que sea la pinche araña Panteonera Esa Pero pues Todo se puede esperar De esa vieja La verdad Que todo se puede esperar Híjole Vamos a ver el fuego Ya no está el fuego Amigos Miren Aquí ya estamos En la entrada Y no se ve el fuego Que se veía Hace rato Miren Ya no se ve nada Ya no se ve nada Ya no se ve nada Hola Voy a poner la luz verde A ver si vemos algo Alguna entidad Que se encuentra Que se encuentra Aquí esta noche Queremos verte Queremos sentirte Queremos escucharte Ven 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 Hazte presente Aquí en este lugar Se escucha el ruidito Como por aquí Como si por aquí Fuera caminando Alguien Como si por aquí Fuera caminando Alguien De hecho se está moviendo Esto Miren De hecho se está moviendo Las ramitas No sé si logran verlo Miren 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 Y no está corriendo Nada de aire No está corriendo Nada de aire Un gasomar Es la única Que se está moviendo Ay Que fue eso Vieron Díganme que lo vieron Por favor Díganme que vieron Esa silueta Esa sombra No manches No manches Díganme que lo vieron Aquí justo enfrente Y se sigue moviendo No inventes Se me puso la piel Chinita Dice Arturo Que si lo vieron Si 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 Ingasomar Que chido se vio eso Perrísimo 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 No 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 Qué padre La neta que sí Pero me dio Ya me dio Ya me dio cola Pues ya me dio miedo Ay Pero se me puso la piel Chinita Ay Pero qué chido Que lo grabamos Un gaso Un gaso Y amigos Es que no hay nada De aire O sea Eso por ejemplo No se mueve Eso de ahí No se mueve Ponlos blanca A ver Otra vez Otra vez volvió a pasar Otra vez se vio algo Otra vez se vio algo Dígame que si lo vieron Se vio otra vez Ay Si se vio clarito Yo lo vi en el teléfono Yo lo vi en el teléfono Yo lo vi en el teléfono Cómo pasó Aquí algo Aquí pasó algo Yo lo vi Clarito 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 Lo vi Pensé que era tu sombra No chula Haces sombra Si yo hago No mira Si yo hago así Si haces sombra Pero No de hecho No mira No haces sombra No manches Muy clarito La verdad Pasó para contigo Ay cállate Que la boca Se te agachicharon Ay mira Que chido Que se haya grabado Que chido Que se haya grabado Porque Más que nada De lejos de andar Buscando Y persiguiendo Correteando Brujas y brujos Como por ahí Una persona especial Me lo dijo Pues si como que Como que no es tanto Lo que buscamos Verdad Es más ese tipo De cositas Como lo que acabamos De presenciar ahorita Eso sí Y aquí hay brujería Y yo creo que Esta brujería Es de ellos mismos Híjoles Que te acelería Lejos de Chilibrí Y yo creo que Y yo creo que